a Mercedes Calvo el tiempo que se han tomado para acompañarnos en este primer informe de actividades. Muchas gracias Héctor, muchas gracias, señora Mercedes Calvo. Usted informó, señor gobernador, efectivamente los nuevos empleos formales en Guerrero durante el año 2016 fueron 4 mil 778 nuevos empleos. Aquí llama la atención que los servicios para empresas, personas y el hogar es el sector que más creció junto con el de comercio, pero el que más disminuyó fue el de la industria de la construcción y de las industrias de la transformación. Esto es una oportunidad que tiene el instituto junto con su gobierno de darle mayor seguridad a los guerrerenses trabajando de manera conjunta. Nuestra población, señor gobernador, señores consejeros, equivale a 914 mil 20 habitantes guerrerenses. Casi 700 mil corresponden al régimen ordinario, 217 mil a habitantes y del régimen prospera. Los primeros, el ordinario, son el 20 por ciento de la población guerrerense y los segundos corresponden al 6 por ciento de la población guerrerense.